Buenas noches, muchas gracias. Yo quisiera arrancar por explicar el aporte que está haciendo el Gobierno Nacional. Primero, por reconocer el esfuerzo que vienen haciendo todos los empresarios del país para mantener el empleo. Sabemos que es una situación difícil, que hay varios que por el confinamiento y para proteger la vida han tenido que cesar en sus actividades. Y nosotros hicimos un estudio y vimos que una empresa que haya visto reducido el 80 por ciento de sus ingresos, de su facturación, con respecto al año pasado, ese es el primer punto que es importante decir, con respecto a abril del año pasado, para mirar cómo tenía su situación hace un año y cómo la tiene hoy, si se redujo en un 20 por ciento sus ingresos o su facturación, esta persona, esta empresa podrá acceder a estos beneficios. En segunda medida, hay empresas que se crearon posteriormente a abril del año pasado, entonces dijimos las empresas que se crearon con posterioridad van a calcularse frente a sus ingresos de enero y febrero, un promedio de los ingresos de enero y febrero y ahí definiremos cuáles son beneficiarias de este subsidio. Este subsidio es un subsidio para el empleo formal, es el primer comentario que es importante, presidente. Es para el empleo formal y qué quiere decir para nosotros empleo formal, es que el empleador tenga a las personas afiliadas a Seguridad Social y haya pagado sus aportes de la Seguridad Social. ¿Eso cómo se coteja? Se coteja con el PILA, la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. En ella nosotros veremos a quién le pagaron, a cuántas personas le pagaron y por cada persona que le hayan pagado su sueldo y que pretendan continuar con ella durante este tiempo, nosotros vamos a hacer el aporte que, como usted lo decía, corresponde al 40 por ciento de un salario mínimo, es decir, cerca de 350 mil pesos por cada uno de sus trabajadores. Y me gustaría preguntarle una cosa, potencialmente, porque esta es una cifra muy importante, ¿cuál sería ese universo de trabajadores beneficiados con esta medida? Presidente, nosotros hemos hecho un cálculo que serían alrededor de seis millones de personas las que se verían beneficiadas con este auxilio que está dando el gobierno nacional. Es un auxilio para que los empleadores puedan continuar con el pago de sus nóminas. Es un auxilio que representa un alivio de caja que, sumado a las otras medidas que usted ha anunciado, por ejemplo, al crédito para la nómina, sumado a aplazar el calendario tributario de las MIPIMES, les da a las empresas la posibilidad de poder seguir pagando las nóminas. ¿Por qué lo hicimos por tres meses? Porque nosotros esperamos que la actividad económica vuelva a retornar a su normalidad con toda la protección de la salud que hemos tenido. Entonces, lentamente van a retomar a la normalidad y nosotros vamos a darle los recursos para que durante estos tres meses puedan concurrir con esos 40 por ciento de un salario mínimo. ¿Cómo se hace? Esto es muy sencillo. ¿Qué tienen que llevar las empresas? Las empresas tienen que llevar una certificación de su contador o revisor fiscal en la que diga que se dio esa efectiva reducción, se la entregarán al sistema financiero, que es el que nos va a ayudar a hacer la dispersión de los pagos, a los bancos, es decir, se la entregarán al banco con otro compromiso y es haber mostrado la pila en la que dice este es el número de empleados que yo tengo y que voy a mantener. Con esos requisitos el banco le va a desembolsar por cada uno de sus empleados 350 mil pesos para que si tiene la dispersión de la nómina la plata le llegue directamente al trabajador y si no tiene la dispersión de la nómina, es decir, que si paga en efectivo, con cheque o mediante otro mecanismo se le entregará al empleador directamente para que él pague sus salarios, presidente. Nosotros consideramos que cada mes vamos a inyectarle a las empresas para mantener el trabajo alrededor de dos billones de pesos, con lo cual estamos comprometiendo cerca de seis billones de pesos sin ser ese el límite, sino el límite son los empleados que se puedan mantener durante estos tres meses, presidente. Gracias.